Y ustedes saben, estamos cumpliendo. Aquí las barras las tenemos, aquí las vendemos, las barras también si quieren, los que quieran comprar barras. Gracias, Alex Gota, bro. Le puche en la cartera, dime cuál que eres, Lambo, el Panamera, no soy chencho, pero si no la llamo se desespera, exclusiva, no se mezcle con cualquiera, la baby es calladita, pero yo hago que grite como una fiera. Así que trápate encima y hagamos lo que quieran, los vamos a 200 quiseñando por la carretera. Hola, Chuchu, ¿tú te imaginas tú con el Alfa? Anoche me llamaste de aquí para acá. ¿Tú te imaginas tú con el Alfa en un featuring, cabrón? Ey, mira, tú dices así, yo no soy el Alfa, pero a mí me llueven las culonas. Ah, no. Yo no soy el Alfa, pero me llueven las culonas. Sí. Cuando llego pa' la disco, las gatas se pegan, sola soy el que trae del bolacha y me me ñala, con la lleno soy el Alfa, pero a mí me llueven las culonas. Somos anti-Waremate, estamos re día de la zona, si ya sabes que yo tengo un flow único. En la calle siempre me ha visto galáctico. Somos freitas y cantamos los verídicos, a tu puta le abro la pierna como un eléctico. Si no pa' qué, 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 si no pa' qué, 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 si no pa' qué, 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 tú no vienes en Guaremate, todos saben que es un choro o qué. Flow Dummy, Flow Dummy. Oye, mira. Modelo, 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 modelo. Mira, te voy a dejar acá. Gracias.